Bueno, muchas gracias a los medios, nosotros estamos fuera del ámbito del Consejo Liberante por razones obvias y bueno, los dos anuncios eran el hecho de que tenemos, por un lado, una cuestión desde el punto de vista legislativa que es la suspensión de la sesión extraordinaria que íbamos a hacer en el día de mañana por razones obvias, porque la mayoría de las fuerzas políticas nos estamos dedicando a la atención de la gente posteriormente también, el hecho de, ya desde lo partidario, suspender toda actividad política del Frente Renovador y el acto de cierre de campaña también. Nosotros en este momento estamos sufriendo una crisis hídrica muy importante tenemos el río por encima de los 2,50 metros de su nivel normal y en este momento también vemos que la pared de agua a nivel de Luján es de 3,15 metros y mantenemos el mismo nivel así que todo lo que sea desagüe va a ir incrementando esta posibilidad nos estamos concentrando pura y exclusivamente en el trabajo de atención preparando todo para los evacuados y no queremos de ninguna manera ahí hemos visto la utilización de esta situación como una cuestión política en, digamos, las manifestaciones periodísticas de otras fuerzas y nosotros no vamos a hacer este tipo de cuestiones simplemente decimos que tenemos un problema a nivel de Luján de 3,15 metros, 2,53 metros en Mercedes y ya estamos teniendo problemas en la cuenca alta del Luján en Suipacha donde hay inundaciones en Rivas, Franklin y también nos han comentado desde Alberti que hay problemas bastante graves con respecto al río Salado así que nosotros estamos viendo una situación de cuenca general eso ha llevado a estas necesidades que incluso hasta fuerzas que no coinciden con nosotros hayan hecho un proyecto de ley de cuenca al cual estamos totalmente de acuerdo y necesitamos sobre todo, ya había sido una prueba los 64 milímetros que habían dejado hasta el borde a nuestro río Luján ya ahora con más de 100 y con lo que estamos esperando la situación es por demás de difícil creo que hay una situación que pueda decirse de lo que sea mantenimiento de micro cuenca pero teniendo una cuenca tan alta como destino de la micro cuenca hay reflujo hacia el interior de Mercedes no solamente de agua de lluvia sino de los líquidos cloacales también estamos viendo una gran entrada de agua por la zona sur de Mercedes que realmente está complicando mucho el panorama en esos lugares lo único que decimos a los vecinos y reiterarlo es el hecho de que se produzcan todas las evacuaciones en horas diarias de día porque bueno, está la estructura preparada como para recibirlos con respecto a la sesión, ¿cuánto se trasladaría? se trasladaría a la ordinaria del día lunes así que, que sería en el Consejo Liberante por algunos problemas que tendrían las escuelas después de la votación se produce votación en la escuela de García entonces, el Consejo Escolar nos dijo que hay después de eso un día obligatorio de reordenamiento en la escuela el proyecto que se iba a presentar es que se va a trabajar en la extraordinaria entonces vas a ser parte del orden de día ordinaria exactamente, y nosotros en este momento la única prioridad es el trabajo y bueno, lo estamos haciendo de esta forma y bueno, Carlos Milómez se lo ha también comunicado al resto de los bloques ¡Gracias!